La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de otorgar asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, polarizó más el ambiente de por sí crispado por temas internos de México, mientras que Morena, partido del presidente y una parte de la oposición, sobre todo de izquierda, está de acuerdo en la determinación. En el PAN, Partido Conservador opinan que fue un error respaldar a quien consideran un dictador en su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó reunirse con Evo Morales, confirmó que se encuentra en una vivienda proporcionada por su gobierno con la debida protección y calificó de mezquinas las críticas. Y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa. Sin embargo, el dirigente del PAN, Marco Cortés, criticó la decisión del gobierno de dar asilo a quien consideró violentó la voluntad popular para perpetuarse en el gobierno, incluso cometiendo fraude. Lo que es inaceptable es que México quiera dar asilo político a un dictador. Aquí en México no son bienvenidos los dictadores. Nosotros no vemos adecuado, correcto, que en México se abra la puerta a quien hizo sufrir a un pueblo y a quien buscó mantenerse en el poder a costa de lo que sea, haciendo hasta fraude. Evo Morales recibió el nombramiento de huésped distinguido de la Ciudad de México de manos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Para La Voz de América, informó desde la Ciudad de México, Sara Pablo. Gracias. 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 Gracias.